Dice este artista. ¿Cuál de ellos? Frank Reyes. Se va a vivir a Miami ante la inseguridad. En conexión. Se fue y vive en Miami. Se fue a Miami ante la inseguridad que se vive en RD y más el que tiene un patrimonio de más de 500 millones de pesos. Pero hace rato que yo me hubiese ido a Miami. Ahora yo voy a plantear el tema. El otro día hablamos aquí de que si a ustedes les había interesado vivir fuera de República Dominicana, la ola de inseguridad va en aumento. Si ustedes tuvieran la posibilidad de irse de este país, Bernie, tú te fueras, Vivi. No, no. Bernie, no finjas. No me voy porque cuando tú ves... Tu vida resuelta en todos los sentidos. Residencia, buen sueldo, buen trabajo allá. ¿Tú te quedas? Mientras mi mamá esté viva, no. Me quedo aquí siempre. Aunque me esté llevando el diablo. Ok. Si mi mamá está viva todavía, yo me quedo aquí. No me interesa. ¿Y si tienes la posibilidad de llevártela? Ah. Ah, eso es otra. Bueno, es que yo no puedo negar que hubiese sido ideal, por ejemplo, un día despertarme en la Europa. Ay, qué rico. Y siendo parte de la Europa. Es genial, pero no, mientras tanto, no, no. Kenny, ¿tú has ponderado irse? Ah, sí, siempre. Siempre. ¿Aquí? Sí, sí, siempre me he ponderado eso. Siempre, siempre. El calor, los ladrones, el pecador. Irse, irse, irse. Yo soy gringa. ¿Pero por qué? Porque me encanta. O sea, tú llegas allá y te sientas en tus aguas. Yo solamente pongo el Google si no encuentro algo o lo que sea. Amo estar fuera, caminar, caminar en libertad. Amo eso. Incluso, incluso, a mi hijo mayor, Sebastián, cuando, antes de terminar el bachillerato, yo le dije, agarramos mochila, el último, vente, para Miami. Yo me incomodé cuando él vino a vivir para acá, porque él tenía ya toda su documentación para seguir la pelota, terminó el high school allá, porque yo no quería que, y no, y yo, de verdad, espero, ellos son colombianos también por su papá, y eso, pero de verdad, y que tienen, tienen mucho, no, yo no quisiera que vivieran aquí. O sea, ¿a qué está Kenny hablando? Que no se sorprendan si en cualquier momento Kenny agarra vuelo para Miami. No, Miami, Miami no me gusta. Pues se gana mi tía. No, no me gusta. ¿Qué estado? Hay Bikir, ¿no te gusta? No, no, a mí, a mí, Miami como ciudad nunca me ha gustado. Es que es muy parecido aquí también, el clima. Sí, no, 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 y que no, a mí me gusta mucho, justamente, vivir a las afueras de Nueva York, que me encanta muchísimo, que conozco muy bien desde siempre. Me gusta Washington y Virginia. Washington me dicen que bello. Y me encanta muchísimo, sí, es bellísimo. Entonces, sí. ¿Dónde es que siempre llueve? ¿Hay un estado que siempre llueve en Estados Unidos? No, no sé. ¿En Chicago? No, Chicago, es Chicago. Sí, Chicago. Quiero ir, ¿no? Quiero hacer frío ahí. Qué rico. Qué rico. El guñao mío. Se mudó por el frío. Sí, sí. El frío. Claro. Muy frío. Muy frío. Uno de los más fríos después de Boston. Mira, Ivonne, ¿has ponderado irte del país ante el tema de la inseguridad? He tenido la oportunidad de irme y no lo he hecho. ¿Y por qué no? Porque me gusta mi país, me gusta lo que hago aquí. Y sin embargo, por todo lo que está pasando últimamente, he ponderado el hecho de que más adelante. Emigrar. Emigrar. Claro, legal, o sea, bien. No, por la línea. Tranquila, por la línea. No, por la línea. Yo no puedo irme de que está con ese susto y que no puedo trabajar porque, no, entonces. Así es. ¿A qué estado te gustaría? Si tú supieras, me gusta Miami, pero por el área de Brick. Ay, Brick. Ay, coño. Forlodela es muy lindo, tú sabes. Sí. Forlodela. Pero es que voy mucho a Tampa y me gusta Tampa. Orlando me gusta. Orlando, ¿cómo viví en Santiago? Orlando no me gusta. Es que Orlando es como de personas muy adultas, como tranquilos. Por eso que te digo, ¿cómo viví como en Santiago? Como que el pueblito como chulo hay. Pero, como voy mucho a Tampa, sí me gusta mucho Tampa. Pero a mí me gustó Alaska para desconectarme del mundo. Sí, qué chulo. Me encantó Alaska. Cuando yo fui, yo le dije a mi hermana, déjame aquí. Ay, no. Porque es que es tanta paz. Ese es el clima. Sí, el clima es muy fuerte. Ese es el clima que tú tienes que matar en una ciudad donde tú no veas nada que no sea nido. No, espérate. Pero es una ciudad. Y en Anchorage, que es la capital, o sea, es una ciudad. O sea, tuve gente y ve edificios. Sí, pero es una ciudad donde tú no ves el sol. Es difícil. Donde es muy gris siempre, donde hay animales salvados. Tú sabes que en esas ciudades así, en esas ciudades que el sol sale poco, la mayoría de la gente vive en depresión. Depresión. En Londres, por ejemplo, que es como grisáceo. La gente vive depresivo. Yo siempre gris. Yo me siento siempre bien cuando yo puedo decir ñazo y estoy en mi país. Exacto. En mi país yo puedo hablar. Richard, ¿te vas? No. Si en un momento lo pensé, tengo que asfixiarme de alguien, enamorarme de alguien. ¡Ay, qué rico! Eso es facilísimo. Puede ser lo más fácil. Bueno, pero hasta el momento no ha llegado. Entonces, si eso se da bueno. ¿De Los Ángeles que ya morita? Hay que verlo, more, porque yo soy visual. Yo soy visual. Ori, te es una caca mancoa. Exacto. Yo soy visual. Una caca mancoa. Yo soy visual. Yo soy intacta. Y visual. Pues no, Luigni. Yo me quedo en mi país porque la verdad, yo creo que es una caca mancoa. Que aquí salimos todos en algún momento. Vamos a aplausos, caminamos. Independientemente, no somos el país perfecto. Pero como Frank Reyes lo está pintando ahí, este país no está. No está así, ¿verdad? Porque aquí nosotros salimos. Yo me voy todos los días ahí caminando. Yo voy a diferentes lugares todos los días. No, tenemos cosas buenas. Tenemos cosas buenas. Donde quieran que lleguen los dominicanos a Estados Unidos. Pero lo que sí. Pero lo que sí. Pero como está Nueva York en estos momentos. Estoy contigo. Ah, no, Nueva York no. Porque Nueva York está invivible. No, no. O sea, yo fui, por ejemplo, en noviembre a Nueva York, el año pasado. Y en la 42, que era exclusivo, por decirlo de una u otra manera. Yo vi un regalo de pastoles y motores. Que yo quedé en un taco roto. Y después yo me siento que pensar todo. Y da tristeza cuando atracan a un norteamericano que no entiende. No sabe cómo reaccionar a eso. Es muy fuerte. Entonces, la inseguridad está también allá en demasía. Porque tampoco tú puedes estar seguro en una plaza. Porque cualquier loco llega con una pistola y comienza a matar gente. Y yo no puedo andar con una sobrevivir. Que yo esté en un muerto comprando. No, y que independientemente de también nosotros. Este es uno de los países más privilegiados. Aquel que tiene dos o tres pesos vive como un rey. Ah, no, el que tiene dos o tres pesos aquí, sí. Vive como un rey. Porque allá, señores, no es lo mismo tú levantarte a una vecina, te pasas un vaso de café, un plato de comida. Allá ni te miras. No, claro que no. Ni te miras. Pero tu familia dentro de tu propia casa. O sea, tú, un familiar te guarda ahí tres días. Ya tú lleves. De una vez comienzan que dé pa' la renta, que dé pa' la vaina. No, pero Fran Reyes fue muy dramática. Creo que muy dramático. Mira, en el caso de Fran Reyes, que lo ha dicho públicamente, pero aquí ya hace años varios artistas están viviendo fuera del país hace rato. Ok, vamos a hablar de esos artistas que la gente no sabe que viven fuera. Reymond y Miguel. Reymond y Miguel viven fuera de hace muchos años. ¿Viven en Miami? Sí, viven en Miami. Pero actualmente. Sí, sí. Reymond. No, uno vive en New Jersey, Miguel vive en otra ciudad. Bueno, pero que viven fuera ahora. Espérate, espérate. Reymond y Miguel no viven aquí. No. No viven aquí. Hace años, Lini. Estamos hablando de hace cinco o seis años. Yo no sabía. Yo no sé, pero es para asombrarme como el público. Sí, sorpréndese. Y Lumi Lizardo tampoco vive aquí. Vivía. Ya vive. Ya vive aquí. Sí, Lumi vive aquí. Lo que pasa es que ella se tuvo que quedar. Cuando está trabajando, viene para acá, obviamente. Pero ella vive aquí. Ella vive en Nueva York todavía. Ella no vive aquí, Richo. Ella tiene residencia. Eddie Herrera no vive en República Dominicana. ¿Dónde vive Eddie Herrera? Miami. Ay, Cristo. Oye, sigue mencionando. No. No. Vamos a pasar. Ella vive en Miami. O sea, Eddie hace vida allá, su casa, su familia. Yo creo que también el maestro Wilfrido Valga no vive en República Dominicana. No, vive en Colombia. Vive en Colombia. Es que en Alfa no vive ni que allá también. En Miami. Pero tiene su apartamento aquí todavía, aquí cerca, allí. Kiko también vive en Miami. Kiko vive allá. Sí, Kiko se fue a vivir allá. ¿Quién más vive en Miami? Borruga vive en Miami. Sí. Y Nani. Y Nani. Y Nani. Cecilia García hace años. Y Lu García también, no. Cecilia García. No, Lu vive aquí todavía. Lu va y viene. Lu va y viene. Tengo entendido que tiene un apartamento ahí. Lu va y viene. Cecilia García también vive allá afuera. Yo lo acabo de decir. Toda la vida. Wow. No están escuchadas. Pero miren, al final entonces muchas figuras están optando por irse. Sí. Bueno, el que tenga la posibilidad, Luigni, porque Joss Carlsarante también en su momento vivía en Estados Unidos, inclusive creo que fue allá que falleció. El que tiene la posibilidad, porque hay un tipo de visado para los artistas que le permiten irse a vivir hasta Estados Unidos y pueden hacer su vida allá con todos los artistas. Lo que pasa ahora, muchos lo hacen por el trampolín, como tienen que viajar a muchos países. Claro, claro. Miami es como el centro y ellos se pueden mover fácilmente. Pero donde pican es aquí. Sí, pero no lo mismo. Porque ese señor, el bachatero, se fue a vivir para allá. Pero aquí que hace su show. Aquí que hace su show. Les paga más si está allá para atrás. Pero es que lo van a atracar cuando venga el show. Por ejemplo, Luis Varga. Mira, Luis Varga, Joey Veras, Elvis, Martín El Camarón, mucho, mucho. ¡También! Todos los bachateros viven fuera. ¡Ay, Dios mío! Y yo creo que por ahí… Y Anthony Santos, ¿vive en San Juan? No, es que no. Anthony, no puedo. Perdón, Raulín, Raulín. Hay que irlo a contratar ya. ¡Antonín! Se lo marcan. Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez también. Mili, Mili. A las matas de Santa Cruz. Toda la vida. Vive allá. Bueno, Raulín… ¿Farto vive aquí? ¿Farto mata? Sí. Claro. Sí, claro. Raulín, yo creo… Yo creo que Raulín está dando el paso ya también para Isa vive Estados Unidos porque su familia está allá. Ya lo dio, dice Kenny. Ya lo dio. ¿Y Romeo vive allá? Anthony Santos… ¡Ah! Anthony Santos… ¡Ah! Anthony Santos sí vive en las matas de Santa Cruz, que ahí pertenece. ¿Tú sabes quién sorprende que vive aquí, Juan Luis Guerra? Vive aquí. Juan Luis Guerra sorprende completamente que vive aquí. ¿Pero aquí dónde? En el Santo Domingo. ¿En Arroyo Hondo vive? ¿Don Juan? Con una pared… Con una pared… Con una pared… Hay algo que yo entiendo, como que ellos por el trabajo yo creo que es más cómodo vivir allá. Porque, por ejemplo, no me preguntaste, pero si a mí me ponen la comodidad de yo poder ejercer mi carrera fuera de… Allá. Allá. Y no en Estados Unidos, en Canadá. ¡Ay, qué perris! Porque en Canadá, por ejemplo, necesitan ingenieros. Pero tú puedes irte a Canadá, tú eres joven, y te dan una visa de trabajo fácil. Solicítalo. No, pero ahora mismo no. Ahora hay problema. Ahora mismo. Espérate. Ahora mismo no. En este momento, Canadá está restringiendo eso. Por ejemplo… Yo recién salido de la universidad, ingeniero, a mí me dan una contrata en Canadá. Y yo me voy… Sin pensarlo. Sin pensarlo. Pero tienes que saber inglés y francés… O francés. Y o francés. Pero, espérate. Lo que necesitan al profesional son ellos. No, no, para inglés. Ellos son los que tienen que preparar. No, no, para inglés. No, no, para inglés. Tú no hablas inglés. No hablas inglés. Pero no tan así como tan fluido yo. Pero ya tú no practicas. Oye… Cuando yo me enamoraba en los Estados Unidos, la obligación de hablarlo, lo hablaba. Hello, how are you? Sí. Pero responde. Nice to meet you too. Todas esas cosas yo las decía. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Pero mira, yo tengo muchos amigos profesionales que se han ido para Canadá, que se han ido para Estados Unidos, y ahora todos están en recogida por Phone 1 viniendo para acá. Todos están aquí ahora. No son buenos profesionales. Así que a veces son muchas opciones que vienen que cogen para allá, después vienen para acá, vuelven otra vez. Bueno, nada, disfrutemos de nuestro país. República Dominicana lo tiene todo. ¿Sabes qué es lo peor? Que Fran Reyes lo dijo como que eso era bacano. Y tú crees que… Como que… Como que… ¡Uh! Lo último. Cualquiera sea… De hecho, ya era… Espérate. De hecho, ya era un artista prácticamente olvidado. Lo vamos a olvidar más. Es que cuando dice que Juan Luis Garreville allá, yo lo entiendo, dado caso, que viva allá. Porque… Miami es como para allá, para acá. O sea… Tú tienes… Él lo dijo pechano vaina. Pero ese señor… ¡Sucho! Son aquí. Son aquí. Él no lo contratan allá. Es lo que estoy diciendo. O sea… Si se va para allá y se queda allá, se va a olvidar ese artista. Totalmente. Bye, bye. Hasta mañana.